Muy buenos días, señoras y señores. Nos encontramos en el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de San Pedro de Lecuamanduyú. Les saluda el presidente de la sala, el abogado Elber Celedonio Noguera Otto. Estoy en compañía de la vicepresidenta primera, Elba Verónica Miltos, a los efectos de realizar un sorteo para conocer el orden de los opinantes en este juicio de asistencia alimenticia del juzgado de la niñez de Sández Tanislao. Se encuentra presente el secretario judicial, Lula Storrella, y también el funcionario Rudis Sández. Vamos a introducir las bolillas en el bolillero, a los efectos reitero de conocer el orden de los opinantes. El número uno me va a corresponder a mí, Elba Noguera. El número dos, a la doctora Elba Verónica Miltos. Y finalmente el número tres, a la doctora Claudia Miranda de Alcáñez. Vamos a tirar el bolillero. Para saber, el orden de los votantes en este expediente sobre asistencia alimenticia, reitero, de Sández Tanislao, de la muestra Clara Elizabeth Adorno Franco. El número uno, perdón, el primer opinante es el número tres, la doctora Claudia Miranda de Alcáñez. El siguiente votante, el número dos, la doctora Eva Verónica Miltos. Y, consecuentemente, el último votante voy a ser yo, Elber Noguera Ponte. De esta forma hemos realizado el sorteo de opinantes en este expediente sobre asistencia alimenticia. Muchas gracias.